Con una fractura en el tobillo derecho, heridas en el cuerpo y quemaduras de primer y segundo grado, llegó a Medellín Marianela Murillo, quien junto a su bebé sobrevivió cinco días en la selva del Chocó, luego de que el bimotor en el que viajaba el pasado 20 de junio se precipitara a la selva. En Quibdó no tenemos todos los servicios médicos que tenemos aquí en Medellín, es importante que aquí la revisen, que tenga toda una buena atención médica y especialistas para que la revisen. Ser nativa del Chocó y conocer un poco de la zona selvática donde cayó el avión liviano, le permitió a Marianela sobrevivir bebiendo agua de coco y agua lluvia. A su hijo de ocho meses lo alimentó con leche materna. A unos 400 metros aproximadamente de la aeronave, se encuentra en una parte donde ella ya se estaba retornando, retornando al accidente porque la noche anterior escuchó perifoneo por parte del ejército colombiano. En el rescate participaron nueve socorristas antioqueños, dos perros, rescatistas y cinco helicópteros, tres de ellos de la Fuerza Aérea Colombiana. ¡Gracias!